¡Auxilio! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Qué pesadilla! ¡Auxilio! No! Es una pesadilla. ¡Uf! Pero quieres, me voy tarde. ¡Ah, de paseo! ¡Debo ir! ¡Debo a lissar! No hay agua, no Me cortaron el agua, no Ya son las nueve de la mañana No vienen mis amigos para ir al paseo Y este tarde ¿Dónde estarán? Ahí viene Alex, Alex Por fin Alex te veo ¿Qué tal Daniel? ¿Ya listo para el paseo? Sí Alex, muy entusiasmado Pero ahora las chicas Las chicas, las chicas Las chicas, ahí están las chicas ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Mira hemos llegado tarde ¿Qué importa? Hola, qué bueno me quedaste llegada por fin Estoy tan feliz Es que no se nos ha hecho tarde preparando la comida Ya, 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 ya El carro Ahorita va a llegar El carro, el carro, ya ahorita llegas solamente Ya, espera entonces Daniel, dijiste que ibas a contratar No te habrás olvidado Sí, sí, yo me contigo No trae el carro, no te preocupes Ya Ya debe llegar para esta misma hora Ya no te preocupes Mira, ahí llegó el carro ya Uy, ya está llegando ¡Qué chicas! ¡Ves, chicas! Ya llegué a este Hoy va a hacer un paseo largo Aquí estamos, aquí estamos Ya vamos, vamos chicos Suba, suba, primero estamos Toma, tomáse, tomáse Toma, tomáse Toma, tomáse Toma, tomáse Sí, pues ya Yo voy adelante Yo voy adelante Yo voy adelante Si, de la gente no lo hace Me llamo donde quieras Hay campo para todas Toda la vida Toda la vida tú, adelante Me gusta ir Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sigue, sigue. No, dale, dale. Debe un dar no es bien. No es nada. Vamos, vamos, chicos. Vamos. Qué cansada. Qué triste. Todo está tan bonito. Ya ves, yo les dije. ¿Qué es eso? Mejor no hay que hacer una tarea química. Qué decepcionante es este lugar. El sapo fue mi panchalón. ¿Cómo está ese lugar? Está triste. Esto nada más es por la misión del hombre. Quieren cada vez más tener sus chakras. Les explicaré, miren. Acá era todo esto era bonito, así como allá, esos árboles, así hermoso era. Pero los hombres han querido hacer chakras y todo, al final va a quedar así. Si siguen aumentando, todo el sapo va a ser puro chakras. Ay, no sea pesimista. Sí, pues así va a ser. Es que nosotros también podemos hacer algo para contribuir y mejorar esto. No sé, la verdad yo creo que va a llegar a ser todo igualito. Esto, después de lo que hemos visto allá abajo, esto está muy bonito. Sí, este paseo estuvo lindo. Mira toda la ventilación que hay por aquí. ¿Pero ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Sube Alex, tú siempre estás. Ya, descanse. ¿Y ahora qué hacemos? Escuchen. Viene este lugar que es bonito. Y acá habrá muchas semillas. Podemos juntar semillas para luego plantarlas ahí abajo en la reforestación. ¡Qué gracioso! ¿Sabes cuántos se van a morar? ¿Cómo se van a morar, mi amigo? ¿Sabes qué, ya? Si no quieren, no les importa ese problema. Ya, está pensándolo bien. Podemos escuchar tu idea. Cuéntanos. ¿Qué es lo que quieres hacer en sí? Ya, bueno. Todo por como me opino. Miren, ¿ah? Podemos buscar semillas acá, luego llevarlas a un vivero y tenerlas en plantas grandes, regulares, y luego ir y plantarlas en ese lugar que está todo quemado. ¿No querían ustedes que se ayuden de alguna forma? Sí. Tienes una buena idea. Oye, perdónanos. Entonces, hay que hacer, pues, todo. Hay que recolectar las semillas. Sí, es muy importante. Busquemos, busquemos, entonces. Pero, dejamos nuestras cosas aquí. Voy a buscar plantas de ciprés. Venga, por acá, chicos. Vamos, vamos. ¿Por qué debe haber más? Chicos, ¿por qué no dejaron sus mochilas? Ah, ¿verdad? No importa. Por acá voy a buscar semillas. Por acá voy a entrar yo. Por acá voy a hacer. Acá hay semillas. Acá hay una más. Ya tengo una. Yo encontré tres. Sí. Me he encontrado bastante. Sí, me he encontrado bastante. Sí, ya. Ya vámonos, ya. Daniel. ¿Cómo vas? Tania, Rebeca, ya vamos, rápido. Daniel, apúrate, ¿dónde te quedes? Vamos a encontrar más semillas. Apúrate. Vamos a encontrar más semillas. Apúrate. Apúrate. Sí, hay bastantes, tengo más. No encontré una semillita nada más. Qué suerte. Una semilla, yo he encontrado más de 10. ¿Qué? Ah, tú te quedas, tienes mucha suerte. Vamos a encontrar más semillas, más otras. Vamos a encontrar más semillas. Tania, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Basta. Vamos, chicos, tenemos que plantar, vamos. Apúremonos. Apúrate, Alex, sube. Apúrate, Alex. Ya voy, ya voy, Tania. Espérate, ya. Espérate, guinos. ¡Ya lo he puesto! Ya tú ahí, son cuatro metros, uno, dos, tres, acá. Ya, che, che. Después uno, dos... Ya caña, sucio caña. Acá el otro, justo acá también el carvaje. Trabajen rápido. Mmm, que falta. Ya, agarramos una planta. Una planta para caña. Una planta por aquí, por favor. Ah, y falta agua. Daniel, aquí hacemos otro. Daniel, tienes que echar agua. Ya, bien. Ahí se fue, ya. Aquí, aquí. Oh, este montón de paja, lo voy a quemar. A ver, Sven. ¿Pero qué es esto? ¿Quién pudo hacer esto? Venga, ayúdenme. Miren esto. ¡Qué pata! ¡Vamos, pobre! ¡Yo te ayudo! Dale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero yo no voy a poder. ¡Qué pata, qué pata! ¡Qué pata, qué pata! ¡Vamos! ¡Ya no puedo! ¡Ya estoy quemando mucho! ¡No! ¡Aguá, no sé! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Echale agua! ¡No! ¡No se puede! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!